Bueno, pues ahora vamos con el review de la película La última fortaleza, película americana del 2001 y que cuenta lo siguiente, un buen militar, un buen soldado del ejército americano, Robert Redford, ya mayorcito es metido en una prisión militar debido a un... bueno, se supone un error que cometió en el frente que tuvo un desenlace fatal y bueno, puesto en una prisión militar de alto standing digno ahí, con buena vigilancia de todo, que tiene un alcaide que es Galdolfini, o sea, sí, básicamente la película se reduce a un duelo interpretativo también de los actores porque el alcaide no tiene muy mano dura, es un cabrón, un tío muy severo y quiere ir a por Robert Redford es decir, los dos están en la presente de la idea del ejército, con la idea del honor y del respeto y de los rangos militares y de tal pero claro, Robert Redford es un tío que sí que está en el frente, que sí que sabe luchar y tal y Galdolfini pues es un tío que solo ha estado de oficina en oficina y que de soldado, como de guerrero del ejército no tiene una mierda o sea, en el fondo tiene una profunda envidia y desfachatez con Robert Redford y la idea es que mete tan mano dura y los personajes están tan hasta los cojones que planean una especie de revuelta, un motín de la hostia para poner en su sitio al cabrón de Galdolfini y darle bien por el culo y demostrarle que no es un buen líder cosa que Robert Redford sí es, o sea, es los presos liderados por Robert Redford, más o menos, más o menos contra los guardias de la prisión, son pseudo soldados, liderados por Galdolfini y eso es la película, la película se reduce a eso, no tiene más decir que la relación entre Robert Redford y la hija es totalmente sobrada o sea, es un relleno patético, un intento malísimo de intentar meterte algo emocional ahí con el tío o sea, fuera de lugar, mal llevado es que en serio pretenden que, no sé, con Robert Redford es que no lo entiendo y la idea es que, que bueno, que se va, se está planando la fuga y todo el desenlace va a ser pues la, la fuga bueno, el motín, no fuga, motín y bueno, te cagas porque la idea de la victoria será cuando Robert Redford coja la bandera de Estados Unidos y la dice ahí del revés demostrando así que Galdolfini ha sido un patán y no ha sabido hacer nada y Galdolfini tendrá que evitar entonces la idea es, ¿cómo va a poder Robert Redford con cero recursos y con la tecnología y vigilancia que hay ahí en esa pedazo de prisión vender a Galdolfini, que es un patán y un mierdas, ¿no? y que está puesto ahí para que lo odies y tal si él tiene todos los guardias, las armas y todo bueno, la verdad es que, ¿cómo resuelve la cosa? está ingenioso o sea, las partes de acción y tal están muy bien pero, el final, palomitero yanqui pseudo triste, ¿no? y metiéndote a un Galdolfini que no está, que se sale tampoco ni por mucho menos al mejor Robert Redford que hayas visto en una película hacen del producto algo que pasa para mí sin pena ni gloria tirando a mal o sea, no te vas a encontrar el no a vas ni como drama carcelario, ni nada de eso o sea, ni por asomo es una del montón las premisas son las mismas solo que te lo invadiñan todo en la idea de la prisión militar con el rollo del honor yanqui típico de siempre y no tiene más, gracias 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 gracias